¿Te acuerdas de Carlos Piñar, el querido galán de telenovelas y programas de Televisa que de repente desapareció de la televisión cuando estaba en el mejor momento de su carrera? ¿Por qué se fue? Aquí te lo cuento. Recuerda suscribirte para ver más videos así. En los años 70 y 80, Carlos Piñar era el galán que hacía suspirar a las mexicanas y a muchos mexicanos que veían telenovelas. Había llegado al país muy joven desde su natal España, donde nació el 19 de noviembre de 1945, en Las Palmas, Islas Canarias, hijo del marino Carlos Piñar de Angustias, Aguilera. Cuando el pequeño tenía 5 años, su padre murió de un infarto y su madre, presa de las necesidades económicas, tuvo que dejarlo en un internado. Ahí descubrió su talento para los deportes, especialmente de la natación, y se convirtió en campeón de España a los 7 años. Y conforme iba creciendo, iba ganando más y más trofeos, inclusive en otros países. De adolescente, y gracias a su físico, trabajó como modelo de ropa deportiva. Y de ahí pasó al cine en la cinta Margarita se llama mi amor, en 1961. Sin embargo, fue su intervención en La Gran Familia en 1962 la que impulsó definitivamente su carrera. Y fue después de esa película cuando es contratado por el director mexicano Ismael Rodríguez para interpretar a un soldado alemán en la exitosa cinta El Niño y el Muro, que se filmó en España y Berlín. Gracias al éxito de la cinta, poco después se emigró a México contratado para trabajar en 5 películas. En México, trabajó en la comedia Despedida de Soltera de 1965, al lado de Arturo de Córdoba, Fanny Cano y Maricruz Oliviar. Vestidas y alborotadas al lado de Pili y Mili, los adolescentes en 1968, haciendo pareja con Julissa, Cristo 70 en 1970, Cuando tejen las arañas en 1977 y con el cuerpo prestado junto a Sacha Montenegro y María Sortea. En la televisión ganó fama en telenovelas como Mi Primer Amor en 1973, El Chofer en 1974 y Barata de Primavera en 1975, protagonizada por Jacqueline Andere. Y fue justo cuando grababa esta telenovela que el presidente de México, Luis Echeverría, rompió las relaciones con España y ordenó que expulsaran a todos los ciudadanos españoles no residentes en México. Al actor no le quedó más remedio que abandonar el país de manera repentina y por más de un año estuvo fuera. Hasta que las relaciones diplomáticas entre México y España se reanudaron en 1977, año en el que Carlos Piñar regresó a México y se integró a las telenovelas trabajando en marcha nupcial ese mismo año. Luego trabajaría en Vamos Juntos en 1979 con Silvia Derbez, Espejismo en 1980 con Fanny Cano y Vivir Enamorada en 1982, protagonizada por Leticia Perdigón, Alma Muriel y Blanca Sánchez. Y fue durante las grabaciones de Vivir Enamorada que un nuevo escándalo afectó la carrera del actor, cuando el nuevo presidente de México, Miguel de la Madrid, buscando una renovación moral en la sociedad, persiguió a los famosos con fama de homosexuales y ordenó que los vetaran de la televisión. Carlos Piñar, siempre cuestionado por sus preferencias sexuales, aunque nunca se ha declarado gay, fue vetado por Televisa junto a los actores Enrique Álvarez Félix, hijo de María Félix, y Antonio Valencia. Con el tiempo, las injustas acusaciones fueron canceladas. El actor quedó tan decepcionado del medio que anunció su retiro. Tras una corta aparición en el programa de comedia Mi Secretaria, los otros dos actores siguieron trabajando en las telenovelas de Televisa hasta sus tempranas muertes. En 1996, hizo una actuación especial en la telenovela La antorcha encendida de la mano de Ernesto Alonso, haciendo el personaje de un virrey. En la actualidad, el famoso galán de cine y la televisión continúa trabajando como escultor y pintor, artes en las que trabaja desde muy joven. Desde hace más de 20 años, vive en Cuernavaca, Morelos, donde presenta exposiciones, siempre apoyado por sus amigos como la actriz Sasha Montenegro. ¿Tú lo recuerdas? Gracias por ver el video.